¿Qué es la idea de la crisis de octubre? Una idea que ha tomado fuerza a propósito de la crisis de octubre es la necesidad de sacar la política a las personas. De hecho, uno puede apreciar en el relato de algunos sectores políticos que esta idea justificaría la decisión de sacar el proceso constituyente del Congreso Nacional. Ahora bien, el proceso constituyente, si bien es clave que tenga mayor participación subana para que éste sea legítimo, tenemos que entender que esta participación va a ser transitoria, eventualmente a través de dos plebiscitos o a través de la mayor participación de independientes. En este contexto, y atendiendo que estamos en una democracia representativa, creemos que es clave preguntarse lo siguiente, ¿cómo acercar la política a las personas, pero de manera estructural, de manera permanente? En este marco, creemos que la descentralización puede ser un camino posible de seguir. En octubre próximo, vamos a elegir por primera vez a los gobernadores regionales. No obstante, hay muchas materias pendientes por discutir y resolver. Por de pronto, el financiamiento regional, un marco efectivo de rendición de cuentas, o un mecanismo para resolver eventuales conflictos. Ahora bien, todos estos puntos están en tercera, cuarta o quinta prioridad hoy en día. ¿Es prudente todo este aplazamiento? Nosotros creemos que no. Creemos que la descentralización, bien hecha, con un buen diseño institucional, puede ser una oportunidad para hacernos cargo de este problema inicial, el cómo acercar la política a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!